¡Dan, daba, daba! ¡Dan, daba, daba, daba! Apaga ese chisme, Roque. Apaga ese chisme, Adela. Por fin han tenido buen gusto los esgarramantas eligiendo película. ¡Por fin han tenido buen gusto! ¡Sort Citroën! Eso sí que era buen cine español. Y no esa basura que hacen hoy en día. ¿Te vas a comer esto? Sí. En esa época sí que se trataban temas interesantes. Fíjate en esta película. Una mojita que se dedicaba a hacer el bien. ¿Acaso no es un tema bonito? Bonito no. Precioso. Pues claro que sí. Mira, todavía lloro cada vez que recuerdo aquella escena en la que la mojita desesperada sale por las calles de Madrid buscando al pequeño Nando. ¡Qué conmovedor! ¡Qué conmovedor! ¡Nando, Nando! ¡Nando, Nando! Y luego que la mojita tenía un dos caballos. Que eso sí que era un buen coche, no los coches de hoy en día. ¡Hombre! ¿Qué? No, que eran distintos. Que tenía su gracejo. Así que te gustaban los dos caballos, ¿eh? ¡Hombre! Eran majetes. Ya sé lo que vamos a hacer, Roque. Te vas a comprar un dos caballos. ¿Y un dos caballos? Pero si ya tengo el Audi. ¡Que sí, que sí! Date una alegría. Disfruta de la vida, Roque. Está decidido. A partir de mañana tú te compras un dos caballos y yo me quedo con el Audi. No me importa, de verdad. ¡Que sí, Roque, que sí! ¿Qué te dejo que te lo compres? Los hombres como tú necesitáis un capricho de vez en cuando. No me lo agradezcas. No me lo agradezcas que el matrimonio es ceder y comprender. Me voy a la cama a rezar por Sor Citroën. Dame un beso. ¿Cómo están los Audi, Roque? ¿Cómo están los Audi? Pero, madre mía, ¿y ahora cómo llego yo hasta Soria con un dos caballos? Pues qué.